Buuuu buuu buuuu buuuu Ate C.R.N.A. 0 Esa es la decisión De la G.R.N.A. 0 Ahora marcha Vamos en el que con Ya, 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 ya Ate la decisión, Leo Esa es cuando le hace de poquito C.R.N.A. 0 Ahora D.C.R. A G.R.N.A. 0 Vamos, vamos Ya, vamos Ya, vamos Enseguida Ah 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 No le sé, no le hace En hace cuándo En que sea Vamos equipo Vamos, vamos ¿Es el hirino? ¡Leo! ¡Ah! ¿Eh? ¿Nando? ¡Emano! ¡Nando! ¡Nando! ¡Noooo! Describe Celera ¿Dónde? ¡Pero no les crucié! ¡Ago le ha gustado ella! ¡Vamos a mimón! ¡De la Celera! ¡Por la Celera! ¡Que cero! ¡Lo siento! ¡Serero! ¡Eseré! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Bituno! ¡Siguiente! Ahora se dice mismo... ¡Ah! ¿Cómo le haces? ¡Siguiente! ¡Ah! ¿Cómo le haces? ¡Siguiente! ¿Cuándo? ¡Siguiente! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¡Será lo... ¡Pfff! ¡Pfff! ¡A trabajar! ¡Ah! ¡Seza! ¿Se está quieto? ¡Dé las acjones! ¡Se, den Nacko! ¡Se, no! ¡Chch! ¡itutional! ¡Nisto! ¡Ya! ¿Qué queró?! ¡E... Sí, cero. Ah, no creo creerlo. Haco, díganse. Sí, será poco. ¿Sendé cero, Manny? No, sos, ay. Sí, será cero. No es cierto. Dejad a cosa, sí. Ay, pocos, né. Ahora diga cero. Sí, será cero. Ahora sí, eso. Ahora, ¿sendé? ¿Sendé? ¡Boooo! 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 ¡Boooo!